Buenas tardes compañeras, buenas tardes fría familia, buenas tardes de hoy miércoles 10 de junio, acabamos de concluir la primera parte de nuestra reunión nacional, semanal, con alcaldes, con compañeras y compañeros de los gabinetes de la familia, de los consejos de desarrollo humano, la juventud, algunos compañeros ministros de gobierno, compañeros y compañeras de la policía nacional, viviendo, evaluando todo nuestro trabajo y por supuesto también preparándonos para este invierno, como sabemos puede llover y abundantemente o puede venirnos un tiempo seco, preparándonos para toda eventualidad, a partir de las 12 y media van a estar los compañeros viendo en detalle los planes para la prevención, la mitigación, la atención desde la comunidad, con el doctor González, un plan especial que el doctor ha preparado para capacitarnos mejor y capacitarnos en la elaboración de planes desde la comunidad, no solo el plan del gabinete, no solo el plan que podamos tener desde los Comopreds, sino también el plan de la comunidad, porque es el primer nivel que tenemos que fortalecer para asistirnos y apoyarnos unos a otros desde la comunidad. También anoche tuvimos lluvias fuertes en el distrito 2, 1 de Managua, algunas afectaciones en barrios y bueno, atendiendo la posibilidad de hoy, que seguramente también nos va a llover y tal vez más temprano, ojalá que sea una lluvia que no genere tanto percance. En buena parte del país llovió el día de ayer, es la onda tropical número 3 que se desplaza, Chontales, Matadalpa, Boaco, Ginoteca, Granada, Nandaime, León, también La Raaz, Managua, Masaya, atendiendo entonces los pronósticos para prevenir, estar listos para prevenir calamidades. Y bueno, bienvenida la lluvia, gracias a Dios, agua bendita para nuestros campos, para nuestros cultivos y listos para enfrentar juntos las calamidades que desgraciadamente siempre nos traen. En las últimas horas tuvimos afectaciones en 4 departamentos, 10 municipios, Arreinada, Ipitapa, Ocotal, Managua, Jalapa, Murra, Ciudad Antigua, El Jícaro, Masaya y Tino, 114 familias afectadas, leve o moderadamente, y 570 familias. 114 viviendas, anegadas 101, destruidas totalmente 1 y semidestruidas 2. Colegios e iglesias, anegados 1, comunidades y barrios 12. Atendiendo desde el SINAPRED, doctor González, la compañera Sochi y las alcaldías de ustedes. También los gabinetes de la familia, los consejos de desarrollo humano. Tuvimos también afectaciones en cuanto al flujo de energía eléctrica, siempre las lluvias nos traen interrupciones. Hemos organizado un puesto de mando con una línea de emergencia, el 125. Vamos a pedirles que lo anoten, 125, para lograr que ustedes se comuniquen, que reporten dónde están las afectaciones, de manera que las cuadrillas puedan salir a recuperar la normalidad del servicio con la prontitud posible según sea el caso. 125, además, un puesto de mando nacional que implica el trabajo de más de 100 personas que están monitoreando el gabinete de energía, luego la relación. Van a estar ahí los compañeros hoy explicando cómo va a funcionar todo este monitoreo que tanto tiene que ver con los sistemas computarizados como con nosotros, los seres humanos. Bueno, alcaldía, gabinetes de la familia, consejos de desarrollo, todos vamos a estar en comunicación para fortalecer la capacidad de respuesta y sobre todo de pronta respuesta desde el gabinete de energía. Se van a habilitar cabinas telefónicas en las alcaldías de todo el país para que pueda la población acudir a reportar las emergencias en su sector. Y también vamos a estar en comunicación y coordinación directa en ACAL-MINSA con el puesto de mando de Natrel, porque sabemos que cuando nos falla la energía también puede fallarnos el agua y la energía que necesitamos para los hospitales y centros de salud que no debe fallar. Así es que ese puesto de mando central coordinará la atención a las emergencias directamente en comunicación con la presidencia de la República. Vamos a reforzar en un 40% las cuadrillas de atención a emergencias e incidencias. Todo eso lo orientó el comandante Daniel desde ayer. Y los compañeros Salvador Mancel, Ernesto Martínez, Francisco López están ejecutando ese plan que orientó el comandante para garantizar mejor capacidad de respuesta y más comunicación de la población con el ATREV. Tenemos básicamente lo que queremos informar, vamos a enviar esta nota que nos hizo llegar el compañero Salvador, vamos a mandarla a todos los medios para que puedan ustedes, compañeros, compañeras, informarse desde los distintos espacios de información, de comunicación. Tenemos también compañeros avances en los programas de A pesar de la lluvia en calles y parques en Managua, 15 nuevas calles en los barrios del Distrito 2, Santa Rosa y 12 en San Antonio Sur, Distrito 5, dos parques nuevos que acabamos de concluir en Acahualinka y en la colonia Cristian Pérez, Distrito 4 de Managua. El MINSA avanza en su plan especial que también va a ser expuesto a los alcaldes, gabinetes, consejos de desarrollo, fortalecimiento de la capacidad de lucha contra las epidemias, fortalecimiento también de los planes especiales desde los centros de salud y la inauguración de espacios dentro de los centros de salud y hospitales que se continúan dando en todo el país, preparándose además para el 36 aniversario del triunfo de nuestra revolución. Tenemos el Ministerio de Educación con la selección de atletas para los Juegos Centroamericanos que se van a realizar en octubre en Honduras. También van a participar ajedrez, tenis de mesa, atletas, kids, atletas, fútbol, voleibol, baloncesto, gimnasia, natación y mini baloncesto. Trabajamos también en el Ministerio de Economía Familiar para asegurar la feria en honor a San Antonio, la feria del cacao de los pancitos de San Antonio este fin de semana en el Parque Nacional de Feria y en la avenida de Bolívar a Chávez, instalamos patios saludables en Poaco, Managua y Madrid, programas Crisol avanzando y también entrega de bonos productivos alimentarios en distintos municipios y departamentos. El compañero Pablo Fernando Martínez nos hizo llegar una fotografía con la destrucción, lamentablemente, por camiones sobrecargados que pasan cuando no hay control de carga, desde la medianoche de destrucción, del puente Sinfín. Está siendo reparado y se está ya avanzando en el puente definitivo que estará concluido en noviembre de este año. Si es que, compañeros, compañeras, tenemos que tener todos el cuidado, garantizar que no se sobrecarguen los vehículos que pasan sobre estos puentes provisionales, porque, al fin y al cabo, toda la población corre riesgo. Una alerta que nos hace llegar el compañero Pablo Fernando Martínez. Y, Salvador, a pesar de todos los problemas que tenemos y todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Gabinete de Energía para atenderles mejor cuando hay interrupción del servicio, también avanzamos, seguimos avanzando en la restitución del derecho a ese servicio básico en la comunidad Los Salgados de LICA. Esto es 200 personas, 40 casas, 14 empleos temporales, 1.828.000 córdobas con fondos propios. Compañeros, compañeras, en cuanto a los sismos, tenemos, bueno, primero los volcanes que se han venido normalizando con explosiones solamente en el volcán Concepción en estos días. Hoy, a las 8.41, la última, con micro sismos y tremor volcánico que dura hasta una hora. Por el momento no hay peligro para la población, dicen los especialistas. El celique de San Cristóbal en relativa calma. Y dos sismos en nuestro país por Boca de Padre Ramos, 4 grados al oeste. Hoy, a las 12.25 de la madrugada, y uno por Corinto, magnitud 2.9 a las 10 de la mañana. Es lo que tenemos en estos momentos. Compañeros, compañeras, aquí estamos trabajando, fortaleciendo la capacidad de respuesta de todas las instituciones, de las alcaldías, de los movimientos sociales, de los gabinetes de la familia, consejos de desarrollo humano, la juventud, la promotoría solidaria, en fin, trabajando juntos para continuar avanzando en cristianismo, socialismo, solidaridad. El cariño de nuestro presidente para todas las familias. Y si no hay nada especial esta tarde, que vamos a continuar en nuestra sesión de trabajo, será hasta mañana a mediodía, si Dios lo permite. Gracias, compañeros, compañeras. Y hasta mañana, en nombre de Dios. Gracias.